Simón Campos Un poco nervioso No puedo decir que no estoy nervioso Porque sí estoy un poquito nervioso Es mi primera vez tocando con mi papá Muy especial Y creo que también mi papá Lo siente así El miedo y el dolor Golpean hoy mi voz Llora esta canción Llora el corazón Veneno en el silencio Se esparce como el viento Me escondo bajo el sol En las noches no duermo Se siente alrededor El frío y el lamento Se escapa hoy la vida Como agua entre los dedos El mundo se detiene Cautiva entre paredes La vida se apaga Niños hoy desfallecen ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Quién por el mundo murió? No se escucha hoy su voz No se escucha su canción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pregunto Fuió lejos de su amor Se hizo duro el corazón Rechazando sus preceptos Rechazando sus preceptos Vale más hoy mi razón Que lo que Dios enseñó Vale más hoy yo quien soy Que rendirme a su amor Llora el cielo y llora Dios Por su bella creación Se destruye bajo el sol En su irónico dolor Hoy levantamos nuestra nación Colombia Y declaramos que Colombia es de Cristo Que si vamos a marchar Marcharemos por Cristo Que si saldremos a las calles Saldremos a gritar que Jesús Que Jesús vive Romperé el silencio de mi voz Y taré que en ti salvación Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Esa es la frase más de Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes La frase más difícil de cantar en el concierto Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Muchas R's Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Por eso hacemos raza de campeones Porque nuestra verdad no la guardamos dentro de cuatro paredes Nuestra verdad la gritamos, la presumimos Por eso mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Esta noche tengo que seguir la vida, tengo que tenerla Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes No esperaré, no confiar, avanzaré Yo soy la luz, en mi luz existe Dios Asomimos a ver que el mundo sepa quién tú eres Soy salvación y por eso canto yo Yo soy la voz de Jesús el Redentor La vida vence a la muerte, hoy la muerte no puede ¿Dónde está el Dios de amor, quien por el mundo murió? No se escucha hoy su voz, no se escucha su canción ¿Dónde estás? Pregunto hoy, ven rescatanos Buen Dios, el mundo agoniza hoy Llora al mundo y llora a Dios ¡Adiós! 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 Hoy declaramos el nombre de Cristo en nuestra nación Aunque el enemigo, aunque el enemigo ha venido a destruir A destruir, a matar, a confundir Hoy hay un pueblo en esta noche que se levanta Levanta y levanta su voz y declara que Jesús es el Rey de Reyes Y Señor de señores de esta nación de Colombia Bogotá le perteneces a Cristo Colombia le perteneces a Cristo Hoy levantamos el nombre de Cristo en esta nación Y ninguna arma forjada podrá levantarse El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los dipotentes Por eso hoy entregamos a Colombia en tus manos Jesús Hoy como un ejército entregamos y gritamos ¡Jesucristo vive! ¡Jesucristo vive! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! Y es el Rey de Colombia ¿Cuántos soldados van a marchar en el nombre de Jesús? Hoy declaramos que Colombia es de Cristo En el nombre de Jesús Alguien diga Amén ¡Jesús salva! Amén